¡Suscríbete al canal! ¿Qué finalizaron las campañas políticas para las elecciones ahora del día domingo en nuestra localidad? Hay mucha expectativa, mucha incertidumbre, no creo que sea la palabra, ¿no? ¿Cómo se dieron los políticos todos estos días? Ustedes lo habrán seguido a los diferentes candidatos a nivel nacional y también, por supuesto, siguiendo también acá la campaña del gobernador Schiaretti, que es uno de los cinco candidatos, ayer por la tarde cerró En Equality en la ciudad de Córdoba y los demás también lo vieron por todos los programas de televisión, lo escucharon por la radio, escucharon seguramente sus propuestas. ¿Propuestas? Me hago la pregunta. Hay muchos que no han propuesto nada, solamente hablan o hablan del otro candidato, ¿no? Hoy ya hay veda política, no se puede emitir publicidad política, pero sí se puede hablar o se puede hacer un análisis político que seguramente en el próximo bloque Jorge Zapata va a estar con nosotros. Lo que sí le digo es que todavía hay mucha gente indecisa, sí, hay mucha gente indecisa que todavía hasta algunos amigos míos dicen, todavía no sé, en el momento de ir a la urna, ahí voy a decidir por quién votar. Y les aseguro que mucha gente está en las mismas condiciones, ¿no? Hay mucha incertidumbre, muchas dudas, mucho miedo. Ayer estuve particularmente en la ciudad de Córdoba haciendo unos trámites y la gente se volcó a los supermercados, a comprar algo, a hacer tal vez alguna diferencia. No sabe qué puede pasar a partir del día lunes. Realmente es lamentable, ¿no? Con el miedo que vivimos los argentinos, de saber qué puede pasar. Si gana uno, qué puede pasar con la economía. Si gana el otro, qué puede pasar. La verdad que vivimos un momento difícil, estaba por decir otra cosa. Pero un momento difícil, difícil que no nos merecemos, ¿no? Nos merecemos otro tipo de país. Vamos a ver qué ocurre el día domingo. Seguramente en un ratito voy a estar también comentándoles cómo se va a votar acá en la zona, ¿no? Que es el mismo colegio del mes pasado, que de las PASO. Bueno, hoy tengo que darle la bienvenida a un nuevo comercio de la cumbre, en la cumbre instalado. Y se trata de una gran empresa, ¿no? Carrefour Express inauguró, abrió sus puertas en el día de... El miércoles, miércoles al mediodía, en el cual se hizo un pequeño acto allí en la vereda. Esto está en la calle López y Planes, al lado de nuestro auspiciante del mini mercado del centro. Así que, bueno, estuvimos allí y queremos compartir este material. Buenos días a las autoridades, gracias por esta invitación. La verdad, desde la municipalidad nos congratulamos con esta inversión que la firma Carrefour hace en nuestra localidad. Esta prestigiosa firma que ya hace mucho tiempo está en nuestra provincia. Esto, sin lugar a dudas, mejora, mejora mucho la oferta hacia nuestros vecinos. Esto nos pone muy contentos. Y por otro lado, genera una fuente nueva de trabajo. Así que, auguramos y deseamos el mayor de los éxitos para este nuevo emprendimiento. Felicitaciones. Ojalá, todo ande muy bien. Estoy seguro que sí, va a ser así. Los mejores deseos para ustedes para que el éxito los acompañe en todo este emprendimiento. Muchísimas gracias por estar aquí. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muy bien! Hola, buen día a todos y a todas. Un placer estar acá inaugurando esta tienda. Y, bueno, que nos acompañen todos los del municipio. Bueno, un gusto realmente tenerlos. A todos los futuros clientes también. Gracias por estar. Un día realmente muy importante para nosotros. Agradecer también a todos nuestros colaboradores y colaboradoras que se hicieron presentes en la inauguración. Lo dijo el señor Intendente, hicimos una inversión importante, cerca de 100 millones de pesos. En esta apertura, en la cual tenemos mucha confianza y mucha fe que no vamos a defraudar seguramente a los clientes. Venimos a competir sanamente y con mucha lealtad. Van a encontrar una tienda con un servicio realmente excelente de parte de nuestros colaboradores. Es una tienda con 3.000 artículos aproximadamente, de los cuales se destaca nuestra marca propia, la que tenemos en todas las familias. Y un detalle no menor, si un producto de los que ustedes compraran de la marca Carrefour y no les satisface, traen el producto, nosotros le devolvemos o sin el producto le devolvemos el dinero sin ningún tipo de problemas. Tenemos además varios compromisos más que ya con el correo de los días van a ir sabiéndolos. Tenemos nuestra tarjeta, nuestra tarjeta de débito, de carga también. Nuestro programa de fidelidad con Mi Carrefour, donde pueden acceder realmente a varios productos con descuentos. Así que bueno, creo que todo está dado como para que podamos tener un éxito que esperamos. Y es la primer tienda que abrimos en la cumbre, pero no va a ser la última seguramente. Va a depender mucho de nosotros, obviamente, pero ya vamos a estar en búsqueda de algunos nuevos locales y seguir dándole trabajo a la gente de la cumbre. Hoy en Carrefour, solamente express, tenemos 44 tiendas y cercanos a los 300 colaboradores. Con lo cual, mucha confianza en Córdoba, mucha confianza en la cumbre y vamos a seguir seguramente espatiéndonos. Así que muchas gracias nuevamente a todos y bienvenidos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Tres, dos, uno, en tres! ¡Qué lindo, qué lindo! ¡Gracias! Gracias por estar, gracias, gracias. Somos muy felices. ¡Qué lindo, muy feliz! ¡Gracias a ustedes, gracias! Buen día, soy Francisco Sorosa, director de Asuntos Corporativos de Carrefour y la verdad que para mí es un placer estar acá en esta inauguración en la cumbre. La verdad que estamos felices con esta llegada. Y bueno, como lo decíamos recién hace unos minutitos, es una nueva tienda express en la provincia de Córdoba, la número 44, y esperemos que sea la primera de varias en la cumbre. Sin dudas había una necesidad, los clientes lo estaban pidiendo, los clientes y las clientas. Y bueno, venimos con el desarrollo de los productos nacionales, de la marca Carrefour, los productos Carrefour, pero también el trabajo de las pymes. Y bueno, seguimos buscando productos regionales. Hace algunas semanas hicimos una ronda en Córdoba justamente para tener esa oferta de productos locales que nuestros clientes nos piden y que estamos muy interesados en seguir sumando nuestro surtido. Van a poder venir de lunes a viernes, de 8 a 22 vamos a estar, y los domingos de 11 a 20 con todos los medios de pago. Así que los esperamos con esta propuesta del formato express, que creemos que va a ser muy conveniente en términos de precio y en términos de calidad. Son tres en Villa Carlos Paz, una en La Falda, una acá en la cumbre. La pregunta es por qué se eligió este pueblo del interior de Punita. Porque nosotros veníamos siguiendo la provincia, la expansión, el mapa, y bueno, en la cumbre veíamos que había una necesidad de que llegue Carrefour, y nosotros básicamente trabajamos escuchando a nuestros clientes y clientas, y bueno, encontramos que el local indicado, y estamos muy felices de poder haber abierto las puertas hoy al mediodía. ¿Algún servicio, alguna información más para la gente de la cumbre de la zona, que esto recién se está inaugurando? Bueno, a ver, la propuesta de servicios es muy amplia, incluye nuestra tarjeta del Banco de Servicios Financieros, la tarjeta Carrefour, que hoy por hoy tiene una tarjeta de crédito abierta, que se puede tramitar en este local, pero que también tiene la posibilidad de sumar la tarjeta prepaga, que solamente presentando el DNI, uno se da de alta, todo de manera digital, pero también puede hacerlo aquí en el local, y con el paso del tiempo ir construyendo su capacidad crediticia, y el día de mañana poder acceder a una tarjeta de crédito abierta, una tarjeta Mastercard, con la que va a poder comprar en Carrefour, y en cualquier otro comercio. En estos momentos difíciles del país, con mucha inflación, seguramente Carrefour va a estar ofreciendo buenos productos a buen precio, y seguramente oferta también. Bueno, el formato Express, la verdad que tiene muy buenos precios, como decía, en los productos nacionales, en los productos Carrefour, y en los productos PYME, pero además de los que ofrece habitualmente, quienes saquen la tarjeta de crédito Carrefour, van a poder acceder a todavía mejores promociones. Muchas gracias, felicitarlos, y agradecerlos por haberle agido a la cumbre. Muchísimas gracias, y bueno, los esperamos acá en la cumbre, y esperamos que sean muchos más Carrefour. Bien, nuestra cobertura, y otra vez la bienvenida a esta importante empresa, a nuestra localidad de la cumbre. Vamos a cambiar totalmente de tema, nos vamos a lo que pasó el fin de semana anterior, con esta multitudinaria fiesta del Alfajor, realizada por supuesto en la ciudad de La Falda, muy exitosa, muy buena, con una cantidad enorme de gente que ha transitado durante estos días, también disfrutando los espectáculos y los alfajores. Vamos a disfrutar y vamos a ver, en este caso, una nota empresarial, con el alfajor premiado, con el premio de oro. Así que lo escuchamos. Hola, mi nombre es Noelia, de Alfajores Dulce Cobo. Dulce Cobo es un emprendimiento familiar que nace junto a mi hermana Gisela. Nosotros somos del partido de Mar Chiquita, exactamente de Mar de Cobo. Estamos por ruta 11 en la costa, a 30 kilómetros de Mar del Plata. Es una reserva forestal con costa, así que los invito a conocerlo. Nos llevamos una noticia increíble para nosotros, que es un reconocimiento, hemos ganado el alfajor de oro con nuestro alfajor Banoffi, en categoría original. El alfajor Banoffi es un alfajor de banana, caramelo salado, dulce de leche, sal del Himalaya y chocolate blanco. Para todos los que estén interesados en consumir nuestros alfajores, Instagram pueden buscarnos como dulce-cobo y vamos a hacer una promo por la fiesta del alfajor, que llevando tres docenas, el envío es gratis a cualquier lugar del país, no importa donde ustedes estén, la idea es poder llegar y que ustedes también puedan ser un jurado y conozcan nuestros alfajores. Es un alfajor bastante nuevo, que surge por un agosto muy malo en la costa y que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo este tiempo que tenemos? Que está siendo no bueno y fue ponernos en otro lugar y volver a elaborar alfajores y hacer un alfajor diferente. Nosotros ya hace varios años nos presentamos en la fiesta nacional del alfajor, tenemos alfajor de cerveza negra, que también salió ganador e innovador, de chile picante, de rubia y este año el de Banofi sigue con nosotros acá conteniendo innovadoras, así que para nosotros es un logro que ya creíamos que era imposible, porque no pueden creer la cantidad de alfajores excelentes que hay en todo el país y que uno encuentra acá en la fiesta nacional del alfajor. Siempre ayudan un montón los premios porque nosotros somos de una localidad que es preciosa, pero es costera y es un poco más chica, entonces lo que permite esto es que la gente nos conozca, conozca nuestra localidad, nos visite y realmente es importante porque llega a todos los lugares del país. Y en la falda es un lugar donde te tratan excelente, la verdad que se preocupan de que no te falte nada si estás bien en ayudarte, una cosa que por ahí es retonta para quien esté acá en la falda organizando, pero que te pongan agua en el puesto es algo que no lo hace nadie en ninguna feria, así que desde el lado de contención nos parece que la falda es hermosa como trata al turista, porque nosotros por más que venimos a trabajar acá, venimos de otra localidad. Te agradezco mucho, te invitamos y vamos a ir a conocer. Te esperamos, muchas gracias y gracias por la nota y el espacio. Bien, qué ricos esos alfajores y entre tantos que se habían postulado justamente para esta premiación, los mejores y los más ricos alfajores estuvieron aquí en exposición y en la venta en la fiesta del alfajor de la ciudad de la falda. Ayer pasamos esta nota y mucha gente me felicitó por la nota, la verdad que a mí no me tienen que felicitar, está relacionada con Fausto, esa nota que pasamos en el día de ayer, ustedes la pueden volver a ver en nuestro canal de YouTube, siempre se los digo, o Facebook. Bueno, en una de las cosas que me decía María José, muy emocionada porque están haciendo todo lo posible para seguir juntando fondos. Ustedes saben que Fausto, el nene que tiene la eucemia, que es de la cumbre y está en Singapur con su familia, logró su objetivo en esta primera etapa. Ya hace casi cuatro meses que está en Singapur, está en tratamiento médico, pero ahora hay que seguir juntando mucho más fondos. ¿Sabe cuánto es lo que necesita? Reitero, usted la puede volver a ver, pero le faltan todavía 300 mil dólares para esta segunda etapa. Y una de las cosas que me decía María José, muy emocionada ella al final de la nota, dice, estamos cumpliendo el objetivo. El FAU está sano, dice, está vivo, se ríe, comparte con la familia, se lo ve feliz, la está peleando. Y el objetivo final es que cuando esté sano, vuelva a la cumbre justamente para disfrutar con sus amigos. Nosotros con esto vamos a ir compartiendo la primera pausa. Luego de la misma, Jorge Zapata. ¡Suscríbete al canal! Muebles, colchones, bicicletas, artículos de camping, jardín, calefacción, artículos para beber y todo lo que precisás para tu hogar. Los mejores precios de contado, planes de pago para tu mejor comodidad y todas las tarjetas de crédito. Electrónica Caposo en sus dos direcciones. Tazano 24 y Tazano 33. Teléfono 03548 452839. Minimercado del Centro. Encontrás la mejor calidad en carnes, frutas, verduras, pan y fiambres. Excelentes precios. Ofertas diarias. Vení. Visitanos. Te vamos a sorprender. En López y Planes 256, la cumbre. La pasión por Belgrano ahora también es estar sanos. Un plan de salud a tu medida con el respaldo del Club de Tus Amores. Jugamos a la par de los socios y socias de Belgrano. Por eso, desarrollamos una cobertura médica exclusiva con tres planes distintos para que elijas la que más se adapte a tu necesidad y a la de tu familia. Asociate. Que vamos juntos. WhatsApp 11 2773 9670 En la Cumbre Sport tenemos calzado e indumentaria deportiva. Adidas, New Balance, Topper, Adnice, Kappa, Converse, Riff y Montagne. Tenemos calzas deportivas, joggings, camperas, buzos, shorts y remera de las mejores marcas de deportes. Contamos además con todos los accesorios para el gimnasio y el deporte. Colchonetas, bandas, mochilas, pesas, raquetas de tenis, paletas de padel y una completa colección de botas de trekking. La Cumbre Sport, solo primeras marcas. Muy bien. ¡Resilieran! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Cuídate vos, cuídalos a ellos. Sam, desde 1987, salvando vigas.